¿Están dormidos? Todo Auradon está en peligro. Robaron el cetro de Maléfica y la corona de la reina. El hechizo de sueño cayó sobre Auradon. Intentamos descubrir al villano responsable de esta maldad. Sé cómo piensa un villano. Ya casi no nos queda tiempo. Alguien muy maligno llegará para vengarse. Y todo Auradon lo pagará. Por siempre. Cada vez que abrimos la barrera, el peligro acecha. Él absorbió toda mi magia y yo sentí que mis poderes se desvanecían. Lo único más poderoso que el cetro... ¡No! ...es la brasa de Hades. Si no consigo esa brasa, será el fin del juego. ¡No! 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 ¡No!